De hecho, mamá. Buenos días, mami. ¿Qué onda ese cabrón? Oye, ¿cómo? ¿Cómo que eso? Oye, última vez que te permito que me saludé así, para la otra te voy a mandar preso. Oye, ¿se acuerdan del chino ese que tenía el carro ahí en la rotonda? Sí. ¿El chino? Y ese ese que vendía diente de ratón. Bueno, aquí salió en el diario. Mira, miren. Aquí dice, el chino salvó a un borracho indigente bueno para el tintolio. ¿Saben qué? Después que lo salvó, lo agarró y le metió guantanes, guantanes, guantanes. Lo alimentó y después lo mandó para el hogar de Cristo. Y todo para hacerse propaganda. Ay, no. Yo creo que lo que hizo el chinito estuvo lo más bien hecho, fíjate. Porque arriesgar su propia vida para salvar a un hombre. Si hubierais sido tú, habríais salido corriendo con la bolsa de guantanes. Y ahí está el chino, con foto y todo entre medio del diario. Salvó a un chicha del barrio alto y ahora su negocio se va a ir para las nubes. ¿Cómo sabés que del barrio alto? Y no le dicen nada de esa cuestión. Bueno, pero si lo estoy leyendo, con mis propios ojos salen aquí las letras, po. Lo llaman desadaptado social. Chuta, hasta para eso son clasistas estos cuicos. Ay, no te sigo la idea, no te capto. Bueno, pues mi princesita rusa, porque si en el barrio alto pillan a un chicha indigente, bueno, para el tintolio lo llaman desadaptado social. Si a ese mismo chicha lo pillan en la población, ¿sabés lo que hacen? Lo pescan a patán donde te dije, lo meten a la cuca y lo llaman en cana. Sí. Entonces hay que venirse a tomar los pencazos para acá, para arriba. Bueno, como sea mi princesita rusa, lo importante es que el chino triplicó sus ganancias sin gastar ni un peso. La publicidad es la amante de todos los buenos negocios, ¿ah? Y la publicidad gratis todavía, que amante es la esposa de todo buen negocio. Bueno, pues entonces, ¿por qué tú no te discurrí y le hacís propaganda a tu negocio? Bueno, porque lo que le pasó al chino fue cuestión del destino, pues fue una cosa así fortuita. Si a mí me ocurriera así, si yo ya estaría forrado en plata, sería re que te contra, re multimillonario. ¿Cómo este Gil que sale de equipo? ¿Cuál? ¿Cuál? Este, pues si esta es la columna de los nuevos empresarios exitosos millonarios que sale los martes. Ah, ahí está la respuesta. Ay, qué bueno. Ahí está. ¿Y cuál vendría siendo la pregunta? La pregunta es obvia, pues, mi princesita rusa. Es cómo obtener publicidad gratuita para que tu negocio se vaya para las nubes, pues. Y ahí tú me podías ayudar, pues. Claro, si aquí sale el nombre del periodista y el número telefónico, lo único que tenís que hacer es llamar por teléfono y contar mi historia. Ni tenís que preocuparte. Yo te voy a soplar todo lo que tenís que decir. ¿Ya? ¿Y por qué tengo que llamar yo? Ah, no, pues Miguel, pues tú tenís plata, vos. Pero tú no soy nada millonario. Tú más bien soy ordinario. Tranquilo, Taita. Yo te voy a ayudar. Yo lo puedo llamar por ti. Eso me gusta más. Porque una voz de hombre es más convincente. Es convincente tu abuela. Entonces, hagamos como que tú soy el periodista. Dime el número. ¿Cómo se llama este? Sergio, Sergio Guerra. Sergio Guerra, ya. Entonces, el número es 6-9-0-0-0-0. Póntela más reciente. Póntela ahí en el oído. ¿Aló, don Sergio Guerra? Sí, con él. Mire, usted no me conoce, mía, pero bueno, yo tampoco lo conozco a usted. Ni tampoco me va a conocer. ¿Me cortó? Claro, pues, Brian, si no podéis ser tan gil, pues, ¿cómo de entrada venís perdiendo? No, pues, tenéis que ser ganador, tenéis que tener buena parola. Entonces lo envolvís y al final, pum, le pegáis el zarpazo. Ya, entonces, dame el número de teléfono. No lo voy a tener. No lo voy a... Seis, nueve, seis... ¿Ya? No. Sí, seis, nueve, seis, cero, 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 cero. Ah, ya. Ponte la barra d'aqueda. Sí. ¿Aló, don Sergio Guerra? Sí, con él Oiga, ¿le gustaría conocer al más descochimbrado Del hombre de negocios de Chile De aquí, de Norte a Sur Y de la otra que usted también Este es un patipelado Que se hizo de la nada La verdad es que con su puro esfuerzo Su dedicación y su punto enorme ¿Me entiendes? Él se hizo y llegó a cogerse con lo más granado La high society chilense Oiga, si este gallo es dueño de una mente brillante Tiene un sentido de humor extraordinario La verdad es que este gallo es un líder Es un líder, oiga, es un líder Es un caporal Es un caporal, ¿me entiendes? Es un guaripola Es un guaripola, ¿sabes qué? Un cacique Un cacique Este gallo es más emprendedor que Marco Polo Es como un Marco Polo modelo Eso sí, 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 por supuesto Que quiero conocerlo Ya, ¿sabes lo que pasa? Es que este caballero no está por aquí ahora Pero igual le puedo dar con mi taita Que es harto más charcha Pero que igual va pasando por aquí ¡Para, que no estoy hablando! ¡Dios! ¿De dónde sacaste esa boca para decir esas palabrotas? Ya, si era una bromita nomás No, si no, es que mi taitita Me voy a la U ¡Ay, changuchito, pinche bello! Changuchito, changuchito Más encima le dais sándwiches Yo nunca alcanzo a comer jamón en esta casa Este parece termita Más encima lo alimentáis cría cuervos Y te sacarán los bojos Ya, no te pongáis letero, por mi hielo Si el niño te hizo una pitancita Además que tú no se la dices No, si es que lo que pasa es que aquí nadie me ayuda Pues si yo estoy tratando de hacer las cuestiones Para que nos vaya bien Para que tengamos suerte y ganemos plata Pero aquí nadie se fija en uno Nadie lo ayuda Claro, pues si yo aquí estoy como dibujado Claro, nadie Algo menos que un calcomanía pegado en cualquier mueble Pues eso es lo que soy ¿Qué es lo que soy? Un adorno con imán pegado en cualquier refrigerador ¡Eso es lo que soy! Claro, pues ahora me doy cuenta Pues eso es lo que soy Algo menos que un perro de yeso Sí, soy un perro de yeso Eso es lo que soy ¡Un perro de yeso! ¿Qué es lo que vais a hacer ahora, hombre? ¡Mordiós! Esta es la historia de una proeza Un atado de picantes viviendo en la dehesa Dele, dele, dele Con la entreganita del mono Yo soy un hombre de abajo Que con un balde y un trapo Me gané un billete largo Ahora tengo una flota De jetones limpia autos Y me camino a mi gente A vivir al barco al lleno ¡Québrete, québrete, mijita! ¡Qué! No te quebre tanto Dele, mi reina Dele, dele ¡Ay, no te me enojes! Dele, dele Lo que vaya a hacer ahora, hombre ¡Por Dios! ¿Qué es lo que voy a hacer? Hacer lo que un hombre tiene que hacer Pues a mí me enseñaron desde chiquitito Que si voy a mascar chicles Yo masco chicles yo solito Y si me voy a rascar las bolihuajas Me las rasco yo solito Entonces sigue mascándotelas solito Porque yo no te pienso ayudar Eso me pasa por casarme Con una mujer colijunta Poco lanzada y sin personalidad ¿Y qué le voy a decir? ¡Pura mentira! No, no le voy a decir ninguna mentira Le voy a decir una verdad recién inventada ¿Aló? Aló señor Sergio Guerra Mire, yo lo estoy llamando Porque soy un lector de la crónica Que tiene usted en el diario Acerca de los millonarios Mire, lo que pasa es que yo Conozco a un millonario Que tiene una empresa Esa de lavado automotriz Car watch Sí, es un tipo muy, pero muy millonario Y muy, pero muy inteligente Seguramente usted lo conoce Él se llama Miguel Jesús Galindo Ah, no, lo conoce Ah, no, es que ¿Sabes lo que pasa? Es que este hombre es muy alejado de la farándula No le gusta salir en los diarios Y poca gente lo conoce No, no, no Yo no soy familiar de él Lo que pasa es que Mire, yo lo conozco porque soy admirador de él Sí, yo creo que A usted le vendría muy bien conversar con este hombre Porque realmente es muy interesante Le doy su teléfono El teléfono es 22 12 0 72 Sí, así que lo puede llamar cuando guste Muy bien Hasta luego Ni una palabra Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Me llamó Me llamó, me llamó, me llamó Me llamó Aló Residencia de los Galindo Buenos Díos Mamá Pero mamá No, sí mamita Pero es que resulta que justo estoy Estoy esperando una llamada muy importante Una llamada de negocio Que no Mamita Si usted sabe que yo la quiero más Que nadie en el mundo Pero mamá Por la cresta Mamá Si sé que no tengo que decir grosería ¿Por qué no habláis tú con ella? No puedo Estoy ocupada ¿No estáis viendo que estoy limpiando la colección de perritos? Oye, esa colección de perros Las vaya a gastarse Ayer la limpiaste Bueno, pero ¿qué queréis que haga? Que me aburra todo el día ¿Qué? Además, ¿para qué queréis que yo le con tu mamá? Porque si mi mamá sabe que tú estáis de este lado del teléfono Va a colgar al tiro Mamita Mamita No, mamita Si yo la quiero Perdóneme Pero es que Es que no puedo hablar con Mamita Hay cruce de líneas, mamá Este teléfono se encuentra temporalmente cruzado de líneas A la cresta justo se le ocurre llamar hoy día Aló Y no Yo no soy Miguel Galindo Esta es la residencia de los señores Galindo Pero yo soy el mayor bono Así que espera un momento Llamo inmediatamente al señor Estáis bueno para hacer radio o teatro Señor Galindo Lo llaman al teléfono Ya voy inmediatamente Aló ¿Cómo estás? Sí Buenos días Sí, habla Miguel Galindo Miguel Jesús Galindo Sí, encantado de saludarle Ah, la crónica del diario ese No, sí Tengo la impresión de que la he leído en algún momento Ah, usted quisiera conocerme personalmente ¿Sabe qué? Bueno, sí podemos hacer una cita Pero primero tendría que revisar mi apretadísima agenda Más apretad que poto de muñeca Eh, mire Mire, ¿qué le parece? Qué oportuno es usted, hombre Hoy día justamente tengo un ágape aquí en mi casa Así que véngase para acá hoy día a las 20, 30 horas ¿Ya? Yo lo espero acá porque va a haber mucha gente importante Va a venir un actor Una primerísima figura del jet set nacional Va a haber un editor de una editorial Y también van a venir unos medallistas olímpicos Dos muchachines que juegan esta cuestión del tenis Que no me acuerdo los apellidos Bueno, pero mire Esta casa va a estar llena de millonarios Así que le doy la dirección Presidente Riesgo 41-23 Departamento 12-0-1 Hasta la noche ¿Cómo te quedó el logímetro? Este es el comienzo de mi ascenso económico mediático Me van a crecer piojos Me va a crecer el pelo Me voy a llenar de pulga Voy a ganar cualquier menta Cualquier mosca Voy a ser el negrito millonario Más famoso de Chile Yo lo encuentro el después Lo que no sé Es de dónde hay que sacar Todos esos amigos imaginarios ¿Cómo? Pero si el guatón Ese, el maricón fleto Ese grande Ese, yo lo he visto en la tele Pero lo invitamos para acá y punto Y el oso de arriba A ese que no es editor de una editorial ¿Ahí vais a invitar a los vecinos? A esos que siempre le estáis diciendo Que son un matrimonio mutante Entre rota y cuico Bueno, pero hoy día no los voy a tratar así No los voy a tratar mal No les voy a decir nada de eso Además, al periodista ¿Qué? A los periodistas le gustan estas mezclas raras Bueno, ya, pero como sea ¿De dónde vais a sacar a todos esos millonarios? ¿Ah? Mira, tú tenís que empezar a juntar gente nomás Y que se vea esta casa llena de gente Si, a la final el periodista ese No le va a estar pidiendo La fotocopia de la cuenta corriente Eso, si tenís la suerte De que alguien raje para acá al tirán Aló, residencia de localindos Buenos días Mamá Mamá, pero ¿por qué sigue llamando? No, si es que recién se cruzaron las líneas, mamita No, si no estoy enojado, mamá Pero que lo que pasa Mamita, si usted sabe que la quiero más que nadie en el mundo Pero mamita Mamá, si usted sabe que puede venir para esta casa cuando usted quiera Pero menos hoy día No, mamá Hoy día no Se va a venir a meter aquí la vieja ¿Viste? Ahí tenés tu primer invitado millonario La paracaidista de tu mamá Ahora, si es truquerillo de una pura pata en el poto La devuelvo para arriba con paracaidito ¿Sabes qué? Déjate eso Ajear esos perros Y empieza a mover las patitas Y empieza a ordenar esta cuestión Y a llamar gente para que se vea aquí lleno Como un evento, una manifestación Un ágape Y llama a alguien Hola Carmencita Para que te ayude, sí No, esa no La Susana Ah, no, no No puede estar enferma Con gripe Con ama nerviosa No Voy a ir a hablar con la Carmencita A ver si acepta trabajar para ti otra vez No sé No, la Carmencita no Si esa es pava Espava entera de pava Si tiene los dedos crespos Se le queman la ensalada Si la otra vez salió de una pieza Volvió a entrar y chocó con ella misma Ay, pucha, lo siento No, sabíamos que estabas en casa Nos vamos No, no, no Pero pasen adelante No, pero si ya llegaron Pasen adelante La pasa por Rusia O nos equivocamos de departamento O este gallo está maquinando algo Te aseguro que está maquinando algo No, no hay que veros Somos, no somos los gatos plumas Oye, ¿y a qué vinieron? No, no Veníamos a hablar con Rosa Acerca de nuestra cena anual de beneficencia, Rosita Ay Oye, oye, pero ¿Y por qué no vuelven más tarde? A las ocho y media en punto Fíjate que voy a tener un coteleje En te invitar, amigo Voy a tener el whiskycito que te guste Y aprovechan de conversar con la Rosita Lo que quieran A las ocho y media en punto A ver, a ver, a ver ¿Qué falta? Momento, momento, momento ¿Quiere decir que nos estás invitando A compartir contigo? Sí, claro Pero que tiene desayunos, digo yo Aquí me huele a gato encerrado Seguro que a la tarde vamos a venir Y ustedes no van a estar ¿Sí o no, Miguel? Políteme Ahora, si quieren venir, vienen Si no, se van a la cresta también Bueno, bueno Fíjate, Miguel Que justo a nosotros dos Nos quedan dos entradas Para la cena de beneficencia De la próxima semana Y yo pensaba Que tal vez Rosa y tú Querían compartir con nosotros Uy, mi amor Pero ¿Ah? Eso Eso, mi amor Es chantaje Claro que sí Me encanta el chantaje Ya vos, sí Ya caí, ya Si tan gil no soy Ya O sea que si yo les compro La, la entrada ¿Ustedes me aseguran Que vienen a las ocho y media? De todas maneras En punto y sin retraso Estupendo Ya, listo ¿Y cuánto valen las trazas? Treinta mil Treinta lucas, ya Cada una, pues Oye, pero esas son Sesenta lucas ¿Qué tanto te va a hacer, vos? Si no decís que ahora eres millonario A nombre de quién tengo que hacerla De nuestra organización, pues, oye Ana Zapu Te vayas a sentir un hombre nuevo, renovado Contribuyendo a una buena causa Ya, listo Aquí está el jefe Oye, ¿y qué significa esta cuestión de Ana qué? Ana Zapu Asociación Nacional de Salvación del Pudú Ah, ¿qué te parece? Pudú Estáis contribuyendo a la fauna de nuestro país Ay, animalín Qué lindo ¿Vamos? Vamos Adiós, negrito Gracias Los Pudú te lo van a agradecer Todas las vidas, negrito Oye, qué gustoso Solo Pudú No tengo idea, pero Quiero una colección De Pudú de yeso Yo me los comería relleno Cuanto de tú 45 años Ay, qué bueno Que se puso tan re bonita Así parece una princesita Mi guaguita Mira cómo estoy yo ¿Sabes qué? He estado practicando toda la tarde La cuestión que le voy a decir Al periodista ese Y parte así la cuestión Dice Hace 45 años atrás 46 Nace una guaguita negra Muy esforzada En el poblado de Casablanca En un paradero de micro No, no me interrumpa Pudú Mi guaguita rusa Estoy concentrado Porque yo quiero dar la imagen De una guaguita Que nace en Casablanca Se traslada al paraíso Y después Cuando ya creció Con mucho esfuerzo Y sacrificio Junta platita Con mucho empeño Y con los 3 millones Que le ganó en un juicio A la municipalidad Porque se cayó en un hoyo En la vereda No, pues que Esos detalles No sirven para la historia Por mi princesita rusa Esas cuestiones No sirven para la historia Así que Señor Don Miguel Pero, ¿para qué interrumpe? Que no es que estamos ocupados No, pues no veo que están ocupados Yo pensé que estaban hablando nomás Ya, pues Bueno, ya, como sea ¿Qué quiere? Mire, señor Don Miguel Yo le quiero decir Que yo soy una nana Pero de las que limpian Ah, no de las que atienden Que eso le quede bien entendido Por favor Sí, lo tengo bien entendido Pero ahora le comunico Que acaba de ascender En la escala social Y ahora también va a ser Una nana que atiende ¿Captó? Sí, sí Mire, yo no tengo ningún problema Con eso de ascender Socialmente en el mundo Don Miguel Yo por ascender Soy una cucaracha En el pan de azúcar Sí, pero No vamos a olvidar Cómo se pone usted a veces Todos sabemos cómo se pone No olvidemos Lo rabioso que estuvo La última fiesta En que yo la atendí Fue tanta la presión Que se me inflamó Un ganglio Me dio un dolor de cabeza En toda la espalda Ya, pero Carmencita Ahora calma, calma Lo que pasa Es que el Miguel Quiere que ahora Todo salga de película ¿Me entendís? Como un príncipe Entonces prometió Que se iba a portar bien Así que tú Tranquila Tranquila Bueno, bueno Si tú lo decís Doña Rosán Yo lo voy a intentar Voy a poner mi mejor empeño Para que todo salga bien Bueno, y ahora Sigue conversando Ahora ¿Por qué no contáis tu historia? Empieza a mover las patitas Y anda a arreglar Las cuestiones en la cocina Si para eso Te estoy pagando Diez lucas Quince lucas ¿Desde cuándo? Desde que La carmesita Se hendió Socialmente ¿Ah? ¿Carmesita? ¿Qué? Oye Ponte los rollitos De carne en el horno Ah Y le ponéis fuego Fuego mediano Apenas lleguen los invitados Que yo creo que Que puede ser Ipsoflatus ¿Ya? ¿Dónde los pongo? ¿Qué bandeja? ¿Los coloco? Oye Colócalo en cualquier parte Y déjate de perder tiempo Para eso te pago Quince lucas Así que quiero que Cuando llegue la gente Los mantengáis a todos Con un canapé en la boca Y un copete en la mano Y si no te quieren aceptar Ninguna cuestión Te dedicáis por último A atender a los perros de yeso Cada quien, don Miguel Ya, don Miguel No pongáis nerviosa La Carmencita Además que realmente Es como un despropósito Esta cuestión que te baja a ti Como de la idiosincrasia Del cerebro Que se te suben los humos A esa tremenda Cadezota que tenís Porque yo escucho Que realmente Es como una cosa Totalmente inadecuada Es un despilfarro Contratar un empleado Para atender a cinco personas Para Nosotros no somos cinco personas Somos seis ¿O te olvidáis de mi mamá? Ah Y además Esto no se llama despilfarro Se llama elegancia Ya, pues entonces Caminaba como elegante Y no como elefante Señor Galindo Soy Sergio Guerra Periodista de La Opinión Contemporánea Encantado Señor Contemporáneo Guerra Sergio Guerra Tengo la bondad Le presento a mi mujer Rosa Mucho gusto Mucho gusto señora ¿Cómo está? ¿Y los fotógrafos ¿Dónde están? No, no Esta es una entrevista Grabada Solamente Tome asiento Don Sergito ¿Le sirvo algo Para beber Un traguito? No, gracias Mire, fíjese que justamente Yo tengo que ir a un evento Al Estadio Nacional Después de esto Así es que Pero, perdón ¿Usted no me dijo Que había más invitados Más personas invitadas A este evento? Ah, sí, claro Sí, no se preocupe Es que los millonarios Son así Son como Son así Son impuntuales Que andan pensando En la cuestión de la plata La plata, la plata Son millonarios Esénticos Además de esto Son raros Son más raros Que pescado con hombro Bueno, bueno Entonces Para que no perdamos el tiempo ¿Por qué no empezamos De inmediato ya? Eso es Vamos al grano Dijo el pedicuro Ya, mire La cosa sigue así Mira Hace 45 años En el pequeño poblado De Casablanca Nace un pequeño ¿Rollito de carne? Sí, gracias Digo Que en Casablanca ¿Rollito de carne? Muchas gracias Continúo En Casablanca Nace este bebé Negrito Pero empeñoso De familia Empeñosa Pero luego se Traslada a la joya Del pacífico Al puerto de Valparaíso Donde se desarrolla Como un Chorito con limón Carmencita Por favor ¿Por qué no se va Para la cocina? Porque usted Me dijo Que estuviera atendiendo Todo el rato No haga lo que le dije Haga lo que le digo Perdona Sergio Pero lo que pasa Es que estoy muy nervioso Con esta cuestión De la concentración Autobiográfica Para contar la autobiografía Mía Bueno no se preocupe Entonces tenemos Que tiene 45 años Correcto Bueno Esta familia Ya una vez establecida En Valparaíso Cierto Viven y habitan En una mediagua Que tenía una vista Al puerto Te escuché No teníamos vista Al puerto No Teníamos vista A unos guarines Ya casi domesticados Mamá Por favor Don Sergio Yo le presento A mi mamita Si 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 Me quedé 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 Mucho gusto Señora Estupendo Estoy yo Estupendo Lo que pasa Es que me tomé Un pizquito Sabuel Un poco crecido Y casi casi Me quedé Dormida Si fíjese Que mi suegrita Ha estado Casi casi Dormida Como dos horas y media Claro Yo por eso pienso Que si me tomo Un segundo pizco Sabuel Eso me va a reconfortar Aquí adentro hay un carro grande De vidrio Lleno de pizco sabuel Que pida nomás Bueno Tome asiento ¿En qué estábamos? Eh Nada Aparte de que tiene 45 años ¿46? Saludos ¿Viste? No se preocupe Ahí vienen los invitados No suelte Ni la libreta Ni el lápiz Ni la grabadora Vengo enseguida No se preocupe Sírvase alguna cosita Claro A la hora que llegan Estaba preocupado por ustedes Nosotros también Pero vinimos igual Hola Rosy Rosy Asco Qué gusto que viniste Vos Francisco Pero no me lo voy a perder Por nada del mundo Él es Sergio Guerra Me encantaba Hola Ella es Marlene Y él es Francisco Echeverría Los dos Él es Francisco Francisco El famoso editor De la editorial Esa que te conversé Por el portafol No por favor Qué famoso Solo soy el Editor en jefe Editorial internacional Editor Mire que gusto Conocerlo ahora Justo cuando estoy Terminando mi libro No me digas No solo soy Columnista de un diario Que está escribiendo La historia de mi vida Bueno como le decía Saqué la idea Del libro Justamente de mi columna Capitalismo A nombres humildes La gente lo lee harto Les gusta mucho Muy buen título Para este tiempo Sí muy bien puesto ¿Te gusta? Sí Pero que saber No va a poder detallar Porque yo con Sergio Estamos muy concentrados En el tema de mi autobiografía Así que por favor Pasa al bar Y sírvete un whisky Un whiskycito Desde que te guste a ti Ese caro Ese caro Que tengo Yo Yo Don Miguel Don Miguel Yo puedo preparar los tragos Los voy a hacer Terribles cabezones Para que empiece la fiesta Carmencita Vuelvase a la cocina Pero es que yo pensé Que esto era una fiesta Bodumiel Usted no piensa Yo pienso Usted hace Yo jefe Usted nana Entonces Piensa en conseguirse Otra nana Chuta Espéreme un cacho Voy a buscar chelitos Vas a servirte Un vascazo Don Sergio Por favor Tome asiento Volvamos al principio Volvamos al principio Usted me ofreció un trago Y yo le dije que no ¿Sabe qué? Cambié de opinión Y ahora con gusto Me serviría ahora Perfecto Yo le voy a hacer a la nana Que le traiga uno No se preocupe Yo me lo sirvo solito Pero Carmencita Por favor tome Gracias Don Francisco Bueno Como le decía Yo trato Oye capitán La vaya a cortar Yo trato de concentrarme En un hombre de esfuerzo Común y corriente No Trato de encontrar Los verdaderos Hombres de negocio Banqueros Directores de empresas Ejecutivos corporativos Ah no Entonces tendría que conocer El papá de Marlene Ah si Es un personaje increíble Realmente ¿Y quién es él? ¿Conoce Insumos Agrícolas Sociedad Anónima? La que se acaba De venir a la bolsa Esa misma Bueno Mi papá comenzó Con un kiosquito En la carretera Y ahora es presidente De una transnacional Ah Pero que interesante Me gustaría saber Más de su padre Bueno mi padre Era un hombre muy humilde Un hombre que se hizo Con mucho esfuerzo De familia humilde Todos humildes Éramos mi papá Y todos nosotros Todos pobres Pobres Éramos tan pobres Que no teníamos ni hambre Y una vez pasó El camión de la basura Y mi papá Les cargó dos bolsas ¿Cómo empezó su padre? Ay mi papá Empezó gracias a mi abuelo Mi abuelo Le dejó un carretón Con el que mi papá Salía a vender semillas A la calle Al abuelo Marlesi que tendría que conocerlo Es un tipo impresionante Recibió 500 metros cuadrados De terreno Rocoso Lo transformó En una enorme Hacienda De puro terreno fértil Uy Que es muy parecido Al negocio Que tengo yo Sí Claro El negocio De lavado automotriz De vehículos motorizados Que tengo yo Pero no sé La historia que tú decís Es demasiado larga Pero que te metes tú Por Rusia Ah si le estoy hablando Francisco negro Bueno conversen ustedes dos Mira que yo tengo Que concentrarme aquí Con el periodista ¿Le puso el hielito? Vamos por favor Que le voy a mostrar el cuadro Mire que bonito ¿Qué le parece? Interesante Mire Oiga ¿Y en qué es lo que Habíamos quedado nosotros? En 45 años Puerto Principal Viguito lindo Lo que pasa Es que estoy Un poquitito mareado Porque con picos agua En los limones Estaban pasaditos Por eso Mira amiguito Dime decirle A tu esposa Que es mi nuera Porque no era Lo que yo quería Para mi hijo Dile a tu esposa Que los limones Los tiene que comprar En nuestra parte Para que estén buenos O los que venden Mamá Por favor Mamá Ahora no Mire que estoy concentrado Concentraditos son Porque concentrados Son los limones Que yo te digo Mamá Porque sirven Vaya a costarse Yo me quedé Me quedé Si manca el mismo chelo Pero vaya y se acuesta Por favor Hacé las Mastutito Ya vaya Cierra la puerta Ay, la niña Bueno Como ¿En qué es lo que estábamos? Volvamos al principio Puerto Principal Pues el puerto Con la joya Carmencita Carmen Que no escucha la puerta Por la canilla El mono Porque no viene a abrir Usted me dijo Que me quedara Dentro de la cocina No hagáis caso De lo que te dije Hace caso De lo que te estoy diciendo Este patrón No justifica Tanta flojera Está terrible Cerca la puerta Que te cuente Abrirla tú mismo ¿Por qué tengo que abrirla yo? Don Miguel Llegó el vecino Medio raro Llegó con una amiga También Medio rara Ya, Carmencita Vaya para la cocina ¿Cómo está? Don Sergio Guerra Le presento a Joaquín Pérez Cotapo Una reputada Personalidad Del Jester Nacional Encantado Mucho gusto Estere Valdivieso Galerista Viene de Nueva York Directamente A Santiago de Chile Mucho gusto Señor Galindo La verdad Que estaba Muy excitada Cuando Joaquín Me dijo Que lo iba a conocer Al New Rich De America Universal Chile Permiso Hola, hola Ustedes ¿Cómo están? Bien, regio ¿No? La señora Galindo Acá, acá, acá Fantástico Increíble Hola Mucho gusto ¿Cómo estás? Bien Deja de felicitarte Porque realmente Tú eres el ejemplo De la mujer esforzada De Chile Uy Tenís toda la razón En lo que he decido Oye, porque Para aguantar a este negro Feo, guatón, parrillero Hay que hacer harto esfuerzo Oye, ¿te he servido Alguna cecinita Cebollita pela No, no, no Muchas gracias No, me hablan de comida A mí Me parece que a la estética Le cayó mal La comida del avión Siempre es pésima Sí, la verdad Que los mariscos Me cayeron mal Me dan ganas de vomitar Cuando me hablan de mariscos ¿Churitos con cebolla? No No, muchas gracias Lo que sí aceptaría Es un poquito de vodka Si es que tienen Ah, pero aquí hay Pues yo voy a servirle Que sean dos, por favor ¿Ah? ¿Cómo no? Miguel, ¿lo querés Un besito de mi vodka? Ah, no Usted sabe que yo tomo Puro Tintolio No, no Camión petrolera Siempre me pasa lo mismo Con los viajes A mí, ¿ah? Como que la altura Me, no sé Me marea Me pone mal No como Joaquín, pues, ¿ah? Cuando atravesó el Atlántico En su velero ¿Supieron ustedes esa historia? La mejor historia Es contar No, no No, pero no fui yo Fue mi hermano Gabriel El velero Qué interesante Sí, sí, claro Pero, oiga Pero yo también crucé De paraíso A todo Espérate, espérate ¿Es verdad Que tu hermano Atravesó el Atlántico En un velero? Obviamente Lo logró En dos ocasiones ¡Qué gracia! No, pero La primera Y la tercera Porque en la segunda Tuvo muchos problemas Y esa vez Estaba acompañado Por Elsa Que además Estaba embarazada No ¿Llegó a la señora Embarazada al viaje? No Era su Gata Siamesa ¿Sabes qué, Joaquín? A mí me encantaría Conocer ese hermano Loquillo tuyo ¿Ah? Sí, te encantaría mucho Sí, sí Bueno, ahora está En Puerto Montt Preparando su próxima aventura ¿Y qué piensa hacer ahora? Creo que Lo que va a hacer Es remar Alrededor de la isla grande De Chiloé En una canoa Uy, ¿por qué querría Hacer eso el caballero? Porque es loco Totalmente loco Y además que Quiere buscar Un gato chilote Para reemplazar a Elsa ¿Qué le pasó a la gatita? ¿A la gatita? Creo que Alguien Le vendieron gato Por pez ¿Cómo es eso? Terminó metida En una lata de sardinas No Sí Hay gente inescrupulosa Que hace cualquier cosa Para ganar dinero Uy, qué gente Bocaditos de atún Oiga, la historia De su hermano Me parece increíble ¿Por qué no le dice Que me llame un día De esto? Doña Marlene Su papá Tiene que estar en mi libro Ya Don Francisco Sí Bueno Bueno Se me acabaron Bueno Me tengo que ir ahora Adiós Muchas gracias por todo Perdón Ya a usted No se le olvida algo Chupa Ya casi se me queda la grada ahora Muchas gracias caballero Permiso Adiós No, no, no Pare, pare, pare ¿Y en qué quedamos con lo nuestro? Gracias a usted Tengo dos excelentes historias Pues caballero Excelente historia No, pero la mía Es mucho más apasionante Pues cómo Cómo no se va a dar cuenta Imagínate que yo Partí con el Dele Dele Después Ahora ya tengo 360 empleos Soy dueño de Galindo Carguach ¿Qué más quiere? Sí, pero lamentablemente Tengo espacio para una historia De emprendedores Y la historia del papá De doña Marlene Es increíble Pero ¿Y para qué decir la historia Del hermano Joaquín? ¿Ah? Eso de andar en un barquito Para alrededor de Chiloé Oiga, no, no Pero fui yo el que lo trajo Para acá Y estoy muy agradecido Yo voy a mencionar Que esta historia La conseguí en su fiesta Su nombre quedará publicado Señor Galás Galinde Más quiero decir Galindo Entonces da lo mismo No, pero ¿Cómo va a... No, pero ¿cómo? ¿Cómo que? No, sí Es que no... Ah, me va a pasar con otra persona Ya ¿Con quién hablo? A Tania Bueno Mire, Tania Resulta que Hace 45 años En una... En un pueblito Ahí llamado Casa Blanca Nació un pequeño Bebecito Negrito Un negrito Pero muy empeñoso Hijo también De unos papás Muy empeñosos De una familia Todos empeñosos Vivieron un tiempo En Casa Blanca Y se trasladaron ellos Después a vivir A la joya del Pacífico Que no desea Puerto Principal O sea, para eso mismo Ahí vivieron un tiempo Y resulta que... ¿Qué? ¿Cómo que no? No, pero si Si le estoy con... Ah, me va a pasar Con otra persona Y como... Ah, perfecto Yesenia ¿Aló? Ah, Yesenia ¿Cómo está? Bueno, no, mire Es que yo le estaba contando Y me quedé en Bar Paraíso Bueno Esta familia empeñosa Con el negrito Y todo Después de un tiempo Se trasladan Digamos para la ciudad capital Para la capital nacional Del país O sea, Santiago de Chile Región metropolitana Y claro Y llegan a vivir acá Este cabrito Ya se hace un muchachón El negrito Y cierto Y con mucho empeño Entre vicisitudes de la vida Empieza a ganar moneditas Con el dele 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 Y con sus primeros monlacos Y se compra La primera máquina De limpieza Automotriz interior Y exterior de vehículos Motorizados ¿Y qué? ¿Cómo que no me va a poder Seguir escuchando? Ya falta poco ¿Qué me va a pasar Con otra persona? Oiga, pero Decía Cési Yo estoy pagando El servicio también No, no, no Así que no me enoja Ya Perfecto Si espero ¿Aló? ¿Con quién hablo? Bueno, resulta ¿Con Fabián? Dele, dele Con las canillas del mono Yo soy un hombre de abajo Y me cambié con mi gente A vivir al barrio Dele, dele Dele, dele Pal dao Dele, dele Pal dao La, 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 la